Quienes durante años nos hablaban de que vamos a votar para cuidar la democracia, para defender el orden constitucional, para que no vuelva la dictadura, cuando el Parlamento Autónomo presenta una interpelación, se arañan, pero la verdad, de manera sorprendente. O hay un gran lobby del ministro Saavedra, o hay intereses ocultos para la sobre reacción que tienen determinados sectores frente a una acción que se llama interpelación, que es un hecho constitucional. Si el Parlamento le da el voto de confianza al señor Zavala, y entre ellos a otro ministro como Saavedra, tiene no solo el derecho, sino la obligación, cuando sí lo considera, de interpelar porque ha dado un voto de confianza. Cerrado ese punto, me sorprende un director de un medio de comunicación de un radio hoy día señalando que mis expresiones son, o desaforado estaba muy molesto, no, estaba súper bien, porque estaba en la casa, estaba con mi familia, o sea que estaba contento. Pero la pregunta que se me hace, y los cuestionamientos que hace, vuelvo a repetir, de una minoría, se olvidan de lo siguiente, el señor Pedro Pablo Cuchiqui, presidente constitucional, en el país del sur, país vecino de Chile, sale y le dice al Parlamento Nacional que salga del clóset. La verdad, me sorprende, yo pensé que tenía más madurez política, no me imagino a la presidenta de Chile viniendo acá al Perú a rajar del presidente, o del Parlamento chileno, pero ese es el nivel, desgraciadamente, en el que nos hemos embarcado, repito, por una reacción sobre, estimada por la interpelación. El mismo presidente constitucional señala y dice que pueden hacer un voto de confianza. Entonces, frente a esas declaraciones, lo ratifico, lo ratifico, lo suscribo. Si el tema es querer asustar al Parlamento con un voto de confianza, que preparen sus 18 congresistas o sus 18 ministros, porque obviamente nosotros no vamos a retroceder en la interpelación en señalar, porque la pregunta del medio, si después la hizo mal o la distorsionó, no me sorprende tampoco dicho medio, que me pregunto, porque lo que señalamos fue sobre la interpelación. Ahora, si pasamos a la censura, que ese es otro tema, que es distinto, no me preguntaron, recién ayer el comercio me dice, ¿el voto de confianza viene por el tema de la censura? Ah, esa es otra pregunta, y ahí les dije, no podemos hablar entonces de nada, porque estamos en la interpelación, o sea, a pensar en el tema de censura que todavía nadie lo ha conversado, por lo menos quien hable lo que ha dicho es que el ministro debería dar un paso acostado, pero eso no quiere decir que ni mi bancada ni la demás bancada quieran apoyar, porque primero hay que escuchar al ministro, pero vuelvo a repetir, si el presidente quiere hacer una cuestión de Estado por un derecho constitucional que es la interpelación, nosotros no tenemos por qué retroceder. Bueno, pero ese ya es el track, por eso lo puedo repetir.